Si alguien le está carta, que sepa que no puedo dormir El pulso se me acelera, siento calofrío, no me puedo calmar Tengo ganas de llorar, pero no sé por qué si todo ha salido bien Se sintiera como que estoy viviendo mi último día Es difícil, siento que me asfixio Y como si en cualquier momento podría dejar de respirar Royalty, Kushika Ahora mis noches son profundas, viendo sombras en mi cuarto Pensamiento como lobo, ahuyando fuerte sin descanso Mi relota dando vuelta y el silencio es más espeso La ansiedad en mi pecho, crece un monstruo que yo no confieso Siento mi mente corriendo, no hay bandera ni final El problema es más gigante, punzante como un puñal Buscando en mi alrededor, pero estoy solo en la pelea Es un ring sin cuerdas, la paz no quiere que la veas Ansiedad, ansiedad, tú me hablas sin parar No me dejas descansar, quiero mi puerta cerrar Ansiedad, ansiedad, dime cuándo es que te vas Quiero mi mente calmar, quiero poder respirar Miro el espejo, un rostro que no reconozco Cansada, preocupada y me pregunta si estoy loca El futuro es un rompecabezas, nada me encaja Quizá no son la pieza, aún me equivoqué de caja Siento un fuego en mi que uniga a apagarse Una bomba impulsa que me grita, no hay que rendirse Es fácil caminar, cuando el viento empuja atrás Cuando habla la tormenta, cuando no encuentras la paz Por otra parte, yo sé que al igual que yo hay mucha gente que se encuentra en la misma situación Y yo solo le puedo decir que no se rindan Que estamos cruzando por un túnel y estamos más cerca de la salida Ansiedad, ansiedad, tú me hablas sin parar No me dejas descansar, quiero mi puerta cerrar Ansiedad, ansiedad, dime cuándo es que te vas Quiero mi mente calmar, quiero poder respirar Ansiedad, ansiedad, tú me hablas sin parar No me dejas descansar, quiero mi puerta cerrar Ansiedad, ansiedad, dime cuándo es que te vas Quiero mi mente calmar, quiero poder respirar Y de mal agua produce